¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola Patricia, esta Serenata es con mucho cariño de parte de tus hijos, de tus nietos y de tus yernos. Hoy 21 de enero, al son de mariachi juvenil, primero. Hoy 21 de enero, al son de ser, no ves que me estoy muriendo, no es muy padre con querer. Hoy 21 de enero, al son de ser, no ves que me estoy muriendo, no es muy padre con querer. Dime que sí, dime que sí, dime que sí, si que me quieres mucho, compadécete de mí. Hoy 21 de enero, al son de ser, no ves que me estoy muriendo, no es muy padre con querer. Y ese bonito aplauso, una pena que se escuche, sí señor. Buenas noches para todos. Es algo muy placer estar acompañando a Patricia en esta noche en la presencia. Una significante muy bonita de franca de sus hijos, de sus nietos y de sus yernos con mucho cariño. Me acompaña con esas palmas que se escuchen, chau, 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 chau. Y hoy viene el día de tuyo, hoy viene el día de tuyo, hoy viene la magricia, hoy viene el día de tuyo. Y hoy viene el día de tuyo, hoy viene la magricia, hoy viene el día de tuyo, hoy viene el día de tuyo. Que Dios te regale, que Dios te rendira y que cumpla muchos años Y que estás con miedo a Dios, que Dios te regale vida y más amigas Ay, vamos a volver a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar con emoción Y que nos cumpla muchos años, vamos a hacer el corazón, que la felicitamos Y que si no hay mucho más, que la mujer no tiene que esperar Que de mi parte, no te lo olvidan, me van a cantar, vamos a cantar Y que los gurga veréis muy felices, deseamos todos en esta reunión Y que los gurga veréis muy felices, deseamos todos en esta reunión Sois tarde, llegamos aquí, porque eres la gran bendición Soy de Bahama, mi bendición de Bahama, mi bendición de Bahama, mi bendición de Bahama Mil felicitaciones, que nunca muchos más Déjame que te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte, a mí te cuidaré Mil felicitaciones, que los gurga veréis más Música Ingenierda Mil felicitaciones, que los gurga veréis más Mil felicitaciones, que soy yo ya ilegía Pero por tus ojos y el boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vós Y por el hueco Y tu amor es todo lo que andé, y por eso me enamoré, siendo campanitas. En el cielo y en tus brazos el calor, en el sol, en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas amor. En el mar y en tu boca hay un panal, de aquí en el cielo y en tu escucho llorar, en tu voz, por tus ojos y por, con tus brazos y el ver, con tus lágrimas y por. Y tu amor es todo lo que andé, y por eso me enamoré, siendo campanitas. Y tu amor es todo lo que andé, y por eso me enamoré, y por eso me enamoré, y por eso me enamoré, siendo campanitas. es el que dice salen a la mesa si eres un sal y te voy a regresir y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar sabes una cosa no encuentro las palabras mi beso y mi amorosa quizás que una rosa te voy a decir sabes una cosa no sé si eres romano no llegase de repente mi corazón se puso a cantar no sé cuál es una canción no sé si eres romano no sé que eres romano si eres romano que eres romano no sé no sé que te he conocido, y recuerdas que es lo bonito que es en ti, lo bonito que es en ti cuando te conocí. Sabes, sabes una cosa, que no te quiero, que no te vayas y ni me vuelvas. Sabes, sabes una cosa, sabes una cosa. Bueno familia, llegó el momento de unas palabritas, ¿quién se va a sacar con las palabritas? ¡Gloria! 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 Bueno que más les pasará en la casa para su merced, que se trae muchos años más, que me la tenga. Que me la tenga por muchos, muchos años más. Gracias a todos, a mis primas, a mis tíos, a mis suegras, a mis muñados, mis sobrinos, así no me digan tía. Los novios de mis primos, las novedades de mis primos, a todos, de verdad muchas gracias a mi mamá. Espero que no sea la última vez que... ¡Ay Jaime! ¡Ay Jaime! ¡Ay esposo! ¡Y también! ¡Y de verdad espero que no sea la última vez que nos reunamos y muchas gracias a todos por compartir este momento. ¡Continúan aplicaciones bonitas! 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 ¡Dándome! Porque tengo en la vida a base de un amor me gusta a la gente, aunque no he esperado las meses que rían nuestra sociedad, aunque ya week y o iremos viajar en el corcel que agita las caminos, aunque no he conseguido pasar 7 noches en la misma cama. ¿Y lo que voy a hacer? Si es mi forma de ser, me rima ante el ser, que se llama mujer. Si es usted de los hombres que se han consagrado una mujer, por Dios lo felicito, dígame el secreto, compañero fiel. ¿Y lo que voy a hacer? Si es mi forma de ser, me rima ante el ser, me rima ante el ser, me rima ante el ser. ¿Y lo que voy a hacer? Si es mi forma de ser, me rima ante el ser, me rima ante el ser. ¿Y lo que voy a hacer? Si es mi forma de ser, me rima ante el ser, me rima ante el ser, me rima ante el ser. Bendigo Señor también, porque fue una mujer, la que me diera el ser, lo nací a la madre, solo una mujer. ¿Qué? ¿Te ves? ¿Quién es todo? ¿Puedo? ¿Cuál? ¿Vale? Y que caiga la lluvia de mis canciones Y que no me quede que haga aquel poema Y te voy a decir, da vuelta por favor En un mundo estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de grita pedras Buscarte así más solo en un arte Solo falta un millón de primaveras Buscarte así más solo en un mundo estaré Oh no, no volveré a cantarte Si te molestas, si te molestas ¡Aplausos! 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 Yo te digo, por favor, aguanta un poco ¡Aplausos! Si te molestas, si te molestas, si te molestas ¡Aplausos! ¡Ese aplauso, mi bonita! ¡Para eso, mi amigo, eso se ve! ¡Aplausos! 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 todos los seis años, adiós, los marchos, los peregrinos. Si le creemos, señores, no cubrimos, no, ensayamos, no, ensayamos, no, ensayamos, encuadremos razón y tranquilos en fiel el corazón. Cuando me quedé feliz, seré con otras cifras, lleva el nombre de tu beca, ponemos una de letra en frente, con la doble en las gerade de vidas. Bueno familia no quiero escuchar eso familia Yo mira a dicho que de su hijo se mira a dicho que de mi hijo No familia como así que chame Eso es malo ustedes porque no lo saben ser el nombre Vamos a decir el nombre de la crugallera y escucha ahora, ¿no? No, no, no. Es que es actualista. Vamos a decir el nombre de la crugallera, ¿listo? Que se escuche fuerte, ¿y eso qué dice? ¡Ay! ¡Patricia! ¡Oh! Es el nombre que se sabe que viene para ser un peligro. ¡Ay! ¡Patricia! 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 ¡Bien! 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 Y en mis niños y en tu cuerpo me respeto Hoy se dice que el canto es británico ¡Hey! ¡No, no, no, no! ¡Terminamos a ver si se dice! ¡Hey! ¡Atrisa de la casa! ¡Fuerte de la casa! ¡Fuerte de mi especial parte y de parte de tu familia ¡Fuerte de mi familia! ¡Gracias! 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 Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo olvido por favor Por favor Por favor Me damos un fuerte aplauso para ustedes Les voy a dar una gran salida, les voy a dar un aplauso No se da de recordarles que la puedes seguir en todas nuestras redes sociales Patricia que cumplas muchísimos años más y hasta una próxima oportunidad Hola amigos ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes, así que muy pendientes A todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube Y en Instagram Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar